Yo soy secretario general de CITIESPA, el Sindicato Industrial Eléctrico de la República de Panamá. El tema mío, especialmente en este año y el próximo año, vamos a seguir o continuar con la lucha sobre la tercerización que existe en el mundo, porque esto no solamente es en Panamá. Pero tenemos nosotros que repudiar a este gobierno o al Estado panameño, porque todas las empresas privadas son las que se dedican a esta política de tercerizaciones en donde los trabajadores no tienen protección de ninguna clase. Es la infamia más grande que hemos visto en el mundo contra los trabajadores. Nosotros, la experiencia nuestra dentro de estas empresas eléctricas es que están muriendo compañeros sin ninguna protección de seguridad, salarios bajos, porque empiezan a tomar las empresas eléctricas, ellos mismos, a crear otras empresas dentro de ellas. Diciéndole a los trabajadores que lo van a liquidar y lo liquidan con todas las indemnizaciones y un poco más, para que se retiren de la empresa y entren a nuevas empresas creadas por ellos mismos. A lo que nosotros le llamamos poder atrás del poder, porque son ellos mismos los que crean. Y no le pagan seguro social a estos compañeros, no los indemnizan, le ponen contrato por tres meses, los compañeros caen por ahí accidentados, electrocutados, nadie da por ellos a representarlos porque le tienen prohibido los sindicatos dentro de ellas. Y es por eso que nosotros sí nos vamos a dedicar a esta lucha. Vamos contra la tercerización y la primera experiencia que vamos a tomar contra las empresas es con ENSA. Vamos a tener una convención colectiva el próximo año, en enero, y desde allí vamos a plantear esta situación de la tercerización, de que estos trabajadores merecen tener toda la seguridad y todas las garantías que debemos tener los trabajadores. Por otro lado, yo quisiera aquí aprovechar con los compañeros de CONUSI, donde nosotros somos miembros también de esta directiva del SEM, en donde nosotros tenemos que hacerle ver a la faz del país que esta lucha que vamos a confrontar contra el Estado panameño sobre la Caja del Seguro Social es de todo. Tenemos que sentarnos a ver las situaciones y seguir adelante en unidad, porque esta lucha es de todo, compañeros. Para el pueblo es lo que es del pueblo, para el pueblo es liberación, 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 liberación.